El titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, reveló que el antrogreco-latinos mantiene abiertas por lo menos otras tres carpetas de investigación por hechos delictivos en las inmediaciones de este lugar. Recuerdo que este fin de semana se registraron lesiones, así como la detención de adolescentes en este espacio nocturno, y algunos otros que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Se produjo el hecho tanto adentro como afuera de ese establecimiento, y no obstante que después de ese hecho se colocaron sellos de clausura por parte del Ayuntamiento, el día de ayer se quebrantaron los sellos y volvieron a utilizar el establecimiento. Ruiz Contreras señaló que es una constante cada 15 días, por lo que considero se deben generar las condiciones para que este establecimiento quede clausurado de manera definitiva. Por otro lado, sobre la ficha de búsqueda de la menor Mía Gallegos, refirió que se mantiene activa, sin embargo, indicó que de acuerdo a la información que cuentan, se trata de una ausencia voluntaria. Ella no desea permanecer en su domicilio y estamos trabajando con otros dos estados para localizarla. Tenemos acercamiento con diversas personas que la han ubicado, la joven está bien, sin embargo, bueno, pues hasta en tanto no la localicemos y la reintegremos a su domicilio con su familia, ya esto por ser menor de edad, pues ya bajaremos la ficha correspondiente. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.